¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 11.686 de hoy, 1 de marzo de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la hora de ganar al instante con Raspa y listo. Cómpralo en todos nuestros puntos de venta Gana desde 2.000 pesos y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el 1, 6, 8, 8. Repito, el número ganador es el 16, 8, 8. Felicitaciones para todos los ganadores. Te invitamos a conocer Raspa y listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!